Hay unos productos que son crema como a base de mentol. Por favor, no se vayan a poner Bix en el área genital, ¿no? Porque luego sí me ha sucedido que me dice gente, no, pues yo dije, a lo mejor se siente rico y me lo pongo, ¿no? Y les termina picando. No, no vayan a hacerlo. Pero existen otras cosas que puedes usar, como estas cremas que tienen un poquito de mentol o lo que ya tenías a un lado de la cama, el vidrio que definitivamente en la noche adquiere una temperatura más fría. Entonces, juega con las temperaturas, juega con este cambio que de alguna manera pueda dar sensaciones diferentes al cuerpo. Así que bueno, eso es parte de la tarea de la semana para que salgas de la monotonía también. Y cuando nos queda pendiente, por supuesto, la nota curiosa respecto a las cosas que pasan en la sexualidad y en el mundo y que también viene pegada con la tarea de la semana. Fíjate que estos son tres estudiantes ingleses que crearon un popular sitio web en el que enseñan a preparar recetas veganas con la particularidad de hacerlo sin ropa. Estos chavos se llaman Jesús, Jess, Greta, Isaac y bueno... Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.